¿Alguna en especial? No, me llevo siempre que paso por acá Ahora me voy a poner a pensar ¿Quién tiene razón? Si ustedes o los que están allá O los que están allá Porque mirá, allá hay evangélicos Mirá, yo te voy a dar la respuesta Allá hay de la secta de Han Yangon De la diosa madre Ah, mirá, mataste, eh Acá están los testigos de Jehová Y allá había otro grupito de neopentecostales Mirá, yo te voy a dar la respuesta Sin hablar de los testigos de Jehová Que somos nosotros Mirá, ¿sabés dónde está la respuesta? Cuando ¿Vos tenés Biblia en tu casa? Sí, sí El último libro de la Biblia, mirá Apocalipsis, 22 Apocalipsis, mirá Bueno, ellos también lo justifican con la Biblia, ¿no? Mirá Los otros también Todos justifican con la Biblia Pero mirá Su razón de ser, ¿no? Cada cosa que En una ocasión Vos sabés que el apóstol Pablo Fue a predicar a un pueblo Y llamada Berea Los de Berea Los de Berea Entonces agarró Los que escudriñaban las escrituras Para ver si estas cosas eran ciertas Exactamente Entonces nosotros animamos a la gente a eso Que antes que sea cocinero Antes que lea la receta Bien Entonces ¿Ustedes me garantizan que si yo me leo la Biblia Y la escudriño solo en mi casa Puedo ser testigo de Jehová? Lo que pasa es que sí ¿Por qué no? ¿Y si me hago católico? El asunto es escudriñar la Biblia Y ver Es como un fruto ¿Vos te das cuenta? Se quedó pensando Sí No, no Lo miraste como diciendo ¡Qué pregunta! No, vos sabés que... Porque él me dice escudriñar Como los de Berea Dicen Pero si yo me la escudriño en mi casa ¿Vos me garantizás Que escudriñándola en mi casa Yo termino testigo de Jehová Termino pentecostal Adventista o católico? Mirá Si yo la escudriño solo A ver Lo que sí uno tiene El asunto es que Viste como cuando un juez Ve un accidente ¿Qué hace? Llama a todos los que viven en el accidente Sin embargo Todos lo ven de un modo diferente No, el rojo lo tocó al azul No, el azul lo tocó No, el otro aceleró No, fue porque un perro se cruzó Entonces fue Junta todos los comentarios Y trata de sacar una conclusión Y obrar justicia Entonces dos cosas Yo le digo a las personas Cuando se quieren poner a leer la Biblia Primero Lo que dice Apocalipsis Cuando termina diciendo Dice A todos los que oye La palabra De la profecía de este rojo Yo le declaro Si alguien le añade algo De estas cosas Dios Le añadirá a él Las palabras Que están escritas en este rojo Y si alguien le quita algo De las palabras de la profecía Dios le quitará su parte De los ojos de la vida Después sigue un poquito más Así que cuando uno lee la Biblia Lo que permite la Biblia Es ni agregar Cosas que no están en la Biblia Que las religiones a veces hacen Si alguien le agrega palabras a la Biblia Si alguien le agrega Palabras a la Biblia Se puede decir que una religión falsa Y no está hablando de la verdad Porque está agregando Y si uno quita Viste lo que dice el texto Yo no tengo Biblia ahora Ni añadir Acá no la llevo encima Pero me gusta leer la Biblia Mirá Ni añadir Ni quitar Y ahí es donde Nosotros mirá Hay un ¿Qué entiende usted Por Colosense 1.15? Me gustaría Porque la vez pasada También estaban Mirá, yo Colosense 1.15 Mirá, Colosense 1.15 1.15 A mí me gusta el 9 Bien, ¿no lo puede buscar usted también? Para ver si es lo mismo Sí, lo mismo Pero hay dos Yo a veces entro en el sitio Creo de ustedes Y veo que hay dos versiones La anterior a esta Este, él es la imagen del Vío Invisible ¿Este? Sí Que es toda la creación Porque por medio de hoy Todo lo demás fueron creados en los cielos Esto, todo lo demás Sí En la versión anterior No, no, esta es la versión nueva La anterior Ahí tenés la Biblia en papel Esa es la nueva Hay otra La negra Yo tengo Me regalaron a mí Una negra ¿Cuál es tu pregunta? En la negra Dice que los testigos de Jehová Lo dice ahí, ¿eh? En la versión negra Estas palabras Todas las demás cosas No se encuentran en el griego original Fueron agregadas Las palabras Todas las otras O las demás Sí Si usted busca en Biblioteca en línea Y busca Colosense un Eclipse Entre corchetes Otras Es más, las primeras Biblias Estaban entre corchetes La de ustedes Porque Los testigos de Jehová decían Y en el mismo sitio Que las palabras otras No se encuentran En los textos originales Que fueron agregadas Lo dice ahí Claro, no hay que agregar a la Biblia El mismo me lo dijo recién Obviamente No hay que agregar Y está mal eso Porque el texto no dice eso No sé, eso es lo que yo Yo quiero confiar Pero a veces veo una religión Que me dice una cosa Por ejemplo, acá ya ve Y esto es verdad No estoy mintiendo No, no, está bien Hermano, es verdad Dice El texto Si usted va a cualquier Biblia Es más, la primera Biblia De los testigos de Jehová Porque mi abuela fue testigo de Jehová Ah, mirá vos Fue testigo de Jehová Toda la vida ella Ella murió Esperando que la generación De 1914 no pasara Bueno Le enseñaban eso No festejaban la vida con nosotros Bueno Pero en las versiones primeras Hasta la que ella tenía La palabra otras Estaba entre corchetes ¿Por qué? Cuando uno viva Y preguntó ¿Por qué está en corchetes? Decía porque fueron agregadas ¿Por qué? No estaba en el texto original Porque en la Biblia ¿Por qué se usaba? Se usaba En la manera de escribir la Biblia Hay palabras O consonantes O vocales Que no se usaban No se sabían cómo era Sí, pero la palabra otras No hacía falta agregar Pero No entiendo por qué No había esa actitud Hasta que no se encontrara Una copia Canónica aparte Para que sea canónico No tiene por qué ser testigo Y que va O vas a la casa de la Biblia No, es más Ninguna versión Hasta las que conocemos La mayoría Todas las versiones No está la palabra Las otras Se buscan Se buscan De todas las versiones A ver De dónde Por qué agregaron Esta palabra Por eso Se ponían recortes Porque no había Seguridad Puede ser que esté Puede ser que no esté Por eso Porque mire Si yo leo Por ejemplo Él es la imagen Pero las primeras versiones Pero las primeras versiones Dicen que por medio De él Todo fue creado Ya sea en el cielo Y en la tierra Lo visible Y invisible Es más En Juan 1.3 Dice que por medio De él Todo fue creado No dice todo lo demás Es como que contradicen ¿Por qué? Porque justamente agregaron Las palabras otras En este texto Y no compatibiliza Con Juan Creo que esta es la versión anterior Tiene que hay más que decir Que el Señor De toda la cuestión Porque por él Fueron creadas Todas las cosas Porque si Cristo Creó No No porque el creador De todas las cosas Es Dios Entonces como Yo entiendo Que por ahí Vieron un problema Como compatibilizamos De que Jesús Creó todas las cosas Pero a la vez criatura ¿No puede? No puede una criatura Crear todo O es Dios O no es Dios Igualmente Es un obrero maestro Como dice también De otra parte de la vida Claro Él es el ayudante Él ayuda a crear Las cosas Conquitadas Está bien Y él fue Él Por eso se lo llama Jesús El unigénito O el primogénito El primero y el único Porque no hubo más cosas Fue lo único que hizo No Fue el primero y el único Que Dios creó Dios solo Por eso Pero después Lo utiliza a él Como obrero maestro Como dice ahí la cosa Para que colabore con él En las demás cosas Que Cristo creó El que creó fue Dios Y no creó nada Cristo Y lo que él hizo Fue colaborar con Claro Pero crear El sentido crear Viste que acá dice Todo fue creado ¿Qué creó Jesús? El primogénito De toda la creación Claro Porque por medio de él Todo fue creado Y si vos vas a Juan 1-1 Viste cuando dice Que en el principio Él era Dios Y estaba con Dios Claro Claro Es más Todas las cosas Por medio de él Fueron hechas Todas Pero viste que dice Que en el principio ¿Por qué? Porque él tuvo un principio Cosa que Dios no lo tuvo Bueno yo lo entiendo De otra manera A Dios A Dios Él no tiene ni principio Ni final Yo lo entiendo así Ya con esto me voy Porque tampoco te quiero Después si quieren otro día Le doy mi teléfono Charlamos Por ahí yo estoy Necesito que alguien me enseñe ¿Por qué no? Pero mirá El texto de Juan 1-1 Estaba Jesús Y estaba el Padre Lo pongo a ustedes Como ejemplo En el principio Era el Verbo Vos Jesús Y el Verbo Estaba con Dios Sí O sea En el principio ¿En qué principio? En el principio En el principio de él Él mismo No porque dice Que estaba con Dios Estaba O sea En el origen El Verbo Ya estaba con Dios O sea Cuando todo empezó a existir Vos ya estaba con él En la eternidad Sin embargo Cuando la Biblia explica Y el Verbo Estaba con Dios Viste cuando yo te dije El Verbo estaba Con Dios Y si estaba con Dios Y Dios es eterno O hubo un momento Que el Verbo No estaba con Dios En el origen En el momento en que El Verbo no estuvo con Dios Es que en el origen Dice que ya estaba Previo al origen Eso es lo que yo Por ahí entendés Viste que a Dios Se lo llama también El Alfa y el Omega El principio y el final Él siempre estuvo A Jesús también El infinito infinito Jesús le dice El Alfa y el Omega El principio y el fin El que estuvo muerto Pero que vive por los siglos Los siglos Pues Jesús El Alfa y el Omega Se refiere a su Padre No a Él Bueno La mayoría de la religión Entienden otra cosa Pero es respetable Tu punto Pero cuando se habla Del que no tuvo principio Ni tuvo final Se refiere a Jesús Al Padre Ahora yo te pregunto Lo último Vamos a suponer Que Dios estaba solo Vos sos el Padre Toda la eternidad solo Toda la eternidad solo Hasta que creó Hasta que creó un hijo Lo creó Antes de que lo creara Vamos a suponer Antes de que lo creara Dios es amor Dios ama ¿A quién amaba? ¿A alguien tenía que amar? ¿A quién amaba? O sea amaba a sí mismo Un amor geocéntrico O otra opción No solamente a quién amaba Dios lo sabe todo Dios conoce todo Ahora ¿Quién amaba a Dios? Antes de que Dios cree A su hijo A ver Él era omnipresente No era ni amado Ni amaba O sea un Dios Feliz dice Timoteo Pero sin amar Y sin ser amado Me parece resulta extraño Yo leo la Biblia Proverbio 8 Que dice por ejemplo Yo fui su mayor alegría Dice Jesús Y cuando leo eso digo Pero algunos dicen Que Jesús fue creado Entonces Dios no tuvo Mayor alegría Hasta que creó un hijo Fue un menos alegre que antes O sea esas cosas Viste que me pregunto Bueno Por eso yo veo opiniones Por ahí después le pregunto a ellos Y me dan su punto de vista Viste Uno va Recogiendo puntos de vista Pero bueno Es respetable Mira a veces Por eso la interpretación Vos puedes juntar 40 personas Y le das 10 textos bíblicos Y los 10 te van a decir Parecido Y no igual Todos dicen Están la verdad Vamos a ser realistas Obviamente Y vos vio como dijiste Si yo leo Tendría la verdad Eso no te pregunto Si yo leo la Biblia Ella me regala su Biblia Vamos a suponer Nomás Si yo me regala la Biblia Yo me la pongo a leer En mi casa Ahora bien Solo eh Sin la atalaya ¿Yo termino siendo testigo de Jehová? Primero que terminar Primero siendo un estudiante de la Biblia En verdad Testigo de Jehová Se lo pone para identificarlo De otras religiones Nada más Pero no termino testigo de Jehová No me aseguras No ¿Por qué? Ah, está bien ¿Por qué no termina? Entonces uno es testigo de Jehová Por leer la atalaya No No por leer Leer Aplicar lo que la Biblia dice Tratar de vivir como ella pide Tratar de desarrollar una conducta de vida ¿Cómo? Un pueblo organizado Mediante el profeta Isabel Dijo que es un pueblo para su nombre Uno debe ser congregado No, no Pero bueno Vosotros sois mis testigos Dice el Señor O Jehová Es más Dice Que sigue Hablando del tema Dice Para que sepa que Solo soy Dios No hay otro Dios fuera de mí No existe otro Dios Jesús no puede ser un Dios tampoco No puede ser un Dios Solamente Todos los dioses Aparte de Dios Son falsos Jesús ¿En qué categoría entra? ¿Dios verdadero o falso? No, Dios poderoso No, no ¿Verdadero o falso? Mira Cuando uno Complicada la pregunta esa No Mira es como A los ángeles se le aplica el término legín Pero esto es un Se llama un simil Pero por ejemplo Hagamos un ejemplo Foso del presidente Y él es el gobernador de la provincia de Buenos Aires Y los dos gobiernan Sí Pero vos gobernás todo el universo Todo el universo Puede haber más Dios entonces Entonces A Jesús A Dios se lo llama Muchas veces en la Biblia Cuando lo lees Se lo llama El todo poderoso Sí Y sin embargo Cuando muchas veces habla de Jesús Que lo llama como poderoso ¿Qué es todo poderoso? Todo Porque él es el que decide Por eso él es como creador El deseo Pantocrato Él maneja todo Claro Sin embargo Jesús mismo Está bajo su ala Por ello lo digo Jesús tiene un cabeza Tal como la mujer tiene un cabeza que es del varón Mirá Todo poderoso es todo Que lo hace todo Y el que causa Todas las cosas Jesús mismo dijo Todo lo que hace el Padre Lo hace el Hijo igualmente ¿Todo poderoso es Jesús? No Él no puede hacer todo Está bien No entonces No, él no puede hacer todo No, si no Está bien Porque vos fijate Todo lo que hace el Padre Lo hace el Hijo igualmente Y no puede Si él fue creado Claro Ah, fue creado para ustedes Sí Ah, ahí viene la movida Entonces Cristo fue creado por Dios mismo Por eso ¿Cómo lo llaman la vida? Que él es el Hijo unigénito Unigénito es un Hijo ungenrado El primero Primogénito es terminé El primero y el único El único Creado directamente Pero primogénito es primero creado El primero Porque Si vos tenés un Hijo David fue el último nacido de la Isaí De Isaí De la tribu de Isaí Fue llamado primogénito Efraín nació después que Mánaset Fue llamado primogénito Hay una enfermedad No, pero los que nacieron después también Isaína después que Mánaset David después de la tribu de Isaí Y después de la tribu de Isaí David fue el último nacido de Isaí Fue llamado primogénito Aparte el término primogénito No sé si sabían Protótocos No significa primero creado Protótocos Tiene un significado de preeminencia Porque el texto colosense dice Para que en él todo tenga la supremacía O la preeminencia Pero mirá Me tengo que ir Mirá Este Jesús Vamos a suponer Yo me gusta darme a entender El primogénito de toda la creación Vamos a suponer que Jesús fue creado El primogénito de los toros ¿Qué es lo que sucede con el primogénito de los toros? ¿Nace del toro o no? Obviamente Primogénito de la vaca Nace la vaca El primero nacido de la vaca Obvio El primogénito de los bueyes No sé Vamos El primero que nació del buey El primogénito de la creación El primero que nació de la creación ¿O no? El primero que nació Ahora Del creador Obvio Ahora No dice del creador Bueno Dice de la creación Es el problema Si Jesús fue el primogénito de la creación De la creación No dice del creador De la creación dice El primogénito de la creación Vos sos creación Vos sos creación Usted es creación Yo soy creación El árbol es creación Los animales La creación engendró a Jesús O sea nosotros lo engendramos ¿Por qué? Porque nos da el texto Primogénito de toda la creación No significa que Jesús No haya sido creado Porque si no entramos en un problema ¿Quién creó? Bueno me retiro A ver Permiso En el principio creó Dios Entre los cielos y la tierra Ahí sigo, sigo Pero seguimos La tierra estaba vacía No tenía forma La oscuridad Cubría la superficie De las aguas La fuerza activa de Dios Se movía de un lado para el otro Encima de las aguas Y dijo Dios Mirá lo que veo acá yo Veo a Dios Veo al Espíritu Santo Y veo a la palabra Que se dijo Y dijo Ahí está la palabra Veo a los tres Acordate que cuando Moisés escribió esto Bueno Cuando Moisés escribió El libro de Génesis Todos los escritores Los 40 escritores de la Biblia Hablaban no por inspiración propia Y Dios lo utilizaba Como el verbo El logo El vocero Reutilizaba a su hijo Entonces muchas veces Ellos escribían lo que No lo que Lo que Dios le decía a Jesús Que tenían que escribir No como Jesús En la Biblia tiene otro nombre Jesús es el nombre Que se lo conoce Terrenalmente Y dijo Cuando Dios habla ¿Qué expresa? ¿Su palabra o no? Esta persona lo escribió No, no No importa lo que haya escrito Pero la expresión de Dios Es la palabra Ahí está ¿Quién es la palabra de Dios? El logos En el principio Pero el verbo La palabra La palabra Claro Por eso Claro Y te imaginas Por el autor Quien lo escribió Y ese que está narrando Mirá Yo me gustaría Si después Yo estoy abierto A un día De estudio bíblico No sé Fé hacen, ¿no? Si, si Ahora después Voy a charlar con ellos También Porque ellos No sé qué Hay que buscar ¿No? Charlar Mirá ¿Sabes cómo dice? Cuando el Colosense 1.10 Después lo puede leer Vos le comentaste El 1.15 El 1.10 dice Que Lo que uno tiene que orar a Dios Es que se dé Conocimiento exacto Le dice Conocimiento exacto No dice conocimiento Si no dice exacto Y comprensión espiritual Muchas veces Pasa por ahí ¿Cómo yo lo comprendo Como persona? Y otra cosa A veces La comprensión espiritual Y en la comprensión espiritual Entran las dos cosas Hay simbolismos En la Biblia También hay cosas Que son Tal como uno lee Esa es la explicación Que hay No hay otra No hay un simbolismo Y ahí es donde Empieza a tallar Yo creo que es esto A mí me parece que es esto Pero tiene que haber una verdad Hay tanta confusión en el mundo La vez pasada Estuve investigando Porque eso es lo que confunde a la gente ¿Vieron? Hay tanta 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 Fíjese el ejemplo de un juez Que el juez Que consulta A todos los que operaron O vieron la situación Entonces a veces Lo que uno tiene que hacer Es como el juez ¿Quién expresó Ese entendimiento? David Un ejemplo Bueno Se expresó en otras ocasiones De la Biblia El mismo entendimiento Si lo dijo Osea Si lo dijo Poet Si lo dijo Amor Bueno Vamos a leer Todo lo que vieron O todo lo que escribieron Del mismo tema Para tener una idea Más cabal Y no quedarme con un texto Porque yo puedo leer un texto No Olvidate Si Tengo que buscar Toda la vez que se repite Esa enseñanza Es que todo el mundo Leer la Biblia Te dicen lo mismo Y todos creen diferente Esa es la confusión Por último La Biblia Hoy tenemos la Biblia Nosotros tenemos más libros que ustedes Tenemos 73 Pero ¿Qué es lo que pasa? Viste que Pablo escribió su carta A los de Filipo A los de Roma A los Corintios A los Corintios A los Gálatas Que eran Ciudades Aigradas Las Pístolas de Santiago Tenemos ahí Las Pístolas Primera y Segunda de Pedro O sea Hay Alguien En la historia Alguien Inevitablemente Y es más Había Estaba la Carta de Bernabé Estaba el Evangelio de Tomás Estaba El Apocalipsis de Pedro Había tantas cartas En aquel tiempo Ustedes lo deben saber A ver Pero ¿Quién fue? ¿Alguien en la historia Tuvo que decir A ver Junto todo esto Aparto los que son falsos Digo Estos son los libros Inspirados Y formo el canon Y digo Acá está la Biblia ¿Quién fue en la historia El que hizo eso? Que se tomó el atrevimiento De juntar todas las cartas De seleccionar Cuáles eran los apócrifos Cuáles eran los verdaderos ¿Quién fue? Obviamente Hay cosas que Fue la Iglesia Católica En el Concilio de Cartago En el Concilio de Roma El Papa Adamaso I Compiló el canon de la Biblia Y esto lo sabe Cualquier evangélico Cualquier bautista Cualquier evangélico Formado Sabe que fue la Iglesia Católica La Iglesia Católica dijo Este es inspirado Este no Es más Si yo le pregunto a ustedes ¿Por qué consideran Tercera de Juan Por Palabra de Dios? ¿Por qué la consideran Por Palabra de Dios? ¿Porque está ahí nomás? Primero porque Cuando un libro es canónico Tiene que tener Una referencia No hace referencia A nada Tercera de Juan Bueno Es más una salutación Que otra cosa Lo puede ver No hace referencia A nada Si usted lee Tercera de Juan Se puede preguntar ¿Por qué es Palabra de Dios? La Iglesia consideró Que igual era Palabra de Dios Y lo puso ahí Fue la Iglesia Católica Fue la Iglesia Católica Fue la Iglesia Católica Fue la Iglesia Católica Por más que lo haya puesto La condena a la Biblia Totalmente No En muchas de las cosas De lo que ellos hacen No Está condenada Por la Iglesia Por la Iglesia Por la interpretación de ustedes Por No hay una interpretación Si no por el entendimiento bíblico Tenés 20 millones de cosas ¿Cuál por ejemplo? Me detengo en una Re fácil de entender ¿La imagen? No, no ¿Cuál? Bueno, sí Esta podría ser Porque Te ponen los 10 mandamientos Y Dios prohíbe los ídolos No las imágenes Porque acá vemos imágenes Pero bueno ¿Pero cuál sería por ejemplo? No, una imagen que se veneraba Hoy te venera La Iglesia Católica De venerar Personas que ni siquiera Este Bueno Gamaliel era venerado Por todo el pueblo El tema es el siguiente Nosotros no vener Sin embargo No se veneraba En la Biblia Veneraba al pueblo Pero no los cristianos Todo el pueblo No importa Gamaliel era doctor de la ley Era respetable Venerado por todo el pueblo El apóstol Pablo Estuvía a los pies de él Es más ¿Usted no veneraría a Pablo Si lo tuviera enfrente? No Ah, no Respetaría Veneración significa respetación Haríamos lo de Berea Es más Apocalipsis 3.21 Dice de que Yo haré que Apocalipsis 3.21 Dice yo haré que se postren Ante ti Y te rindan homenaje ¿Y a quién habla Los cristianos? ¿Ese texto lo habla Los cristianos? ¿A Gamaliel, a Pablo? ¿O a quién habla? A los cristianos Al que venciere Al que venciere Yo haré que vengan Y se postren Ante ti Y te rindan homenaje Al que venciere Sea ungido De la gran muchedumbre Fíjese, ahí está No, no, no Me parece que no Bueno, no coincido Lo dice ahí Bueno, es una cuestión Interpretación Obviamente Pero es más Nosotros Es como dice En mi primer Cantamiento La onda Que se la dio Nosotros un ramo a Dios Que esté arriba del cielo Que nada Que esté debajo De la tierra Ni debajo de ella Ni siquiera Jesús Porque Jesús Cuando enseñó la oración Dice que dijo Santificado sea Nuestro nombre Podría haber dicho Porque Él dio la vida ¿Cómo no lo vas a venerar? Porque uno diría Bueno, pero Pablo dice Para que toda rodilla Se doble En el nombre de ¿Jehová? No Para que toda rodilla Se doble En el nombre de Jesús Sea en el cielo Y en la tierra Toda rodilla Se doble En el nombre de Jesús San Pablo dijo Es más Dijo Jesús dijo Santificado sea tu nombre Santificar ¿Qué es? Ahora bien A patar como santo Por eso no usaban El nombre de Yahvé Jesús cuando estaba En el templo Utilizaba la Septuaginta Es más Usted sabe que En la Septuaginta Dice Adonai No dice Jehová Ni Yahvé Estabía, ¿no? Usaban la expresión Ja, también Y Ja es un abreviativo Un abreviativo ¿De qué? De Yahvé Ja No Jehová ¿Te das cuenta por qué? Porque usted dice Aleluya No Alelugeo ¿Pero por qué? Ahí está bien ¿Se dan cuenta? El tetagrama Como se ponía En el nombre de Dios No se sabía Como te dije Se sabían las consonantes Y no se sabían las vocales Yujal A.G. Y es las consonantes De Tragagabatón ¿Te das cuenta? ¿Pero te das cuenta? Cuando dice H, Y, W, H Cuando uno lee la Biblia Uno va encontrando cosas De que La interpretación Algunos La han cambiado Y otros Y otros Están en sí Están en la boca Por eso Hasta el día de hoy Se siguen encontrando En los mismos estudios En rollos Que se han encontrado Viejos Ahora mirá Yo te voy a ser sincero Mirá lo que tengo acá Casualmente Porque yo Colecciono Y las guardo Por eso Las de ustedes Me las guardo Mirá A ver si las tengo Mirá Estas las conocés Uy, viejísimas Estas las conoce usted, ¿no? Sí, sí, sí ¿Hoy yo podría salir A predicar con estos? No ¿Por qué? Porque la información Está Corregida Seguramente Porque es como Imagínate que yo salga ahora En casa en casa Y le diga a la gente Se viene el fin del mundo Y empieza a repartir esto ¿Qué diría la gente de mí? ¿Que soy qué? Falso profeta Un falso maestro Me está enseñando Que viene el fin Y en realidad No es verdad Me está diciendo Que la generación De 1914 Pasará Pero me está mintiendo Y yo te aseguro No, no Lo dice la Biblia Punto Mirá, acá dice Mateo 24 No pasará esta generación Y te lo confirmo Y te lo reafirmo Y te lo supe confirmo Ahora bien Yo lo leo lineal Y uno podría decir Sí, no, bien Sin embargo Tal como la luz del día Se va a tener más clara Como la luz del día Está bien Pero esa persona Vamos a suponer Que vos me convenciste con esto Vamos a suponer Que vos me convenciste con esto Vos me convenciste Yo me bautizo Como testigo Jehová Y ahora soy anciano No sé, pastor Como quieras llamarle Vos me convenciste con qué ¿Con una verdad? Con la verdad que se sabía Desde ese momento, sí No puede ser nunca Hasta ese momento Porque después ¿Qué pasó a ser? Después se empezó a explicar La mentira siempre es mentira El error siempre es error No puede hoy ser Decir la verdad de ese momento ¿La verdad de ese momento ¿Era verdad o era un error? No, era la Me convenciste con un error Es el tema Yo creo que no No es así Mi abuela se quedó esperando Era de esa generación Mi abuela ¿Y sabe qué? Murió Mi abuela murió En su habitación Después vinieron los ancianos Se llevaron todas las revistas Todos los libros Que ella tenía Tenía un montón Y ella murió Esperando que Esperando no morir Ella decía Que iba a vivir Antes de que Antes de que mueran Su generación Ella se estaba esperando El fin Y murió Y murieron Toda esa generación Y acá estamos Bueno, no era tan así Sí, no, sí Mirá Así que Si era así, mirá No, no, yo sé lo que voy a decir Algunas personas Que estuvieran vivas En 1914 Estarán presentes En la fecha de la destrucción Ningún modo Pasará esta generación Bueno, sí Murieron todos Lógico Sí, sí Porque es lo mismo Que voy a decir Lo mismo Como de tantos Como se considera Los 144.000 O como lo considera ¿Qué te dice? Algunos estarán Pero vos crees Que se puede convencer A una gente Con un error Muchas personas Fueron bautizadas Convencidas de este error ¿O no? Ese es el tema No, no opino Igual, pero bueno Está bien Está todo bien Es respetable Me gusta tener De charla Respetuosa con usted Si algún día Usted me ve Lo veo cruzado por ahí Yo estoy abierto A la verdad siempre Siempre estoy abierto Al diálogo Ahora, si me quieren Dar un estudio bíblico Yo prometo Callarme la boca Y solamente Recibir ¿No? No me tiro opinión Usted me va llevando ¿Cómo se llamaba tu abuela? María ¿Y a quién? Rodríguez Rodríguez Ella era de Merlo Estío Jehová de Merlo Claro Libertad por allá Libertad Barrio Matera Y bueno Pero ella esperaba el fin Esperaba, esperaba Es que tenía la esperanza De no morir Ese es el problema Sí, yo también No, perdón Bueno Sí, vos también Tendrías lo mismo Imagínense Y ustedes están Con la misma esperanza Que mi abuela hoy Ay, ay, ay Bueno No, obvio La satisfacción de uno Que uno llega hasta el fin ¿Y después que venga el reino Que no venga el reino ahora? Claro Pero no hay que especular ¿Por qué? Porque ¿Qué dijo Jesús? ¿Y qué dice Números 21.8? Dice Sí, Números 21.8 El profeta que hable en mi nombre Cosa que yo no le he mandado Es más Dice el texto ¿Cómo reconoceremos Si un profeta es enviado por ti? ¿Cómo reconoceremos A un profeta verdadero De uno falso? ¿Qué dice? El profeta que hablare en mi nombre Cosa que yo no he dicho Bueno Tal profeta Bueno Mateo Tal profeta No le tenga respeto Es más Vos sabés que en la antigüedad Los profetas Esto lo dice el sitio de ustedes ¿Qué hacían con los falsos profetas? Le cortaban el cogote ¿No? Es el mismo que hacía ¿Qué dijo? Muchos vendrán en mi ¿Qué dijo Jesús? Ahora no los falsos Ahora los falsos profetas No se les corta que bote Pero bueno Entonces Tengo miedo las cosas Sí Se puede ser falso profeta hoy No, no No, no Que se puede Está bien El asunto es Como dice Jesús Muchos vendrán en mi nombre Y no expulsamos demonios No hicimos esto No hacemos lo otro Allá están los otros Que dicen que Dios es mujer Allá lo tienen Y sin embargo dijo Aparte de mí No los conocí Hacedores de maldad Hacedores De desafuero De maldad De desafuero Entonces Jesús mismo mostró O muchos apóstoles Como el apóstol Juan Se enojó Cuando otros decían Nosotros también Hacemos un milagro Como Jesús Y él se enojó ¿Cómo van a decir Qué hacer? Y él dijo Sí, pueden hacerlo Mirá Hay algo que me llama La atención Pablo El apóstol San Pablo ¿Qué hizo con Himeneo Y Fileto? ¿Qué dice la escritura? Hasta diciendo Que la resurrección Ya se efectuó Decían Trastornaba la fe de muchos Dice eso el texto ¿Qué dice San Pablo? Que trastornaba la fe Muchos diciendo Que la resurrección Ya se había efectuado Que era una resurrección espiritual Que nadie la vio Pero que resucitaron ¿Y qué dice San Pablo? A los cuales Lo entregué a Satanás Para que aprendan A no blasfemar Eran falsos maestros Estaban convenciendo A la gente Con un error Es lo peligroso Que San Pablo No titubeaba No decía No, se equivocó Tenía nueva luz Lo entregaba el demonio Así nomás Lo dice San Pablo Lo entregaba Satanás Lo siguiente Que Jesús sacó Del mismo judaísmo Sacó personas Que después Le fue enseñando Y le fue cambiando Su manera de pensar Y su manera Claro La nueva alianza Pero la antigua alianza No era falsa tampoco Era verdadera Solamente que hubo un cambio De la antigua alianza A la nueva alianza Había practicado el judaísmo Y se tuvo que hacer cristiana Tuvo que cambiar Tuvo que mirar A lo que ella iba creyendo Pero no indica Que lo anterior era falso No Porque fue instituido Por Dios justamente Pero dejó Dejó de Caducó Por eso cuando dice Que cuando Jesús murió Y fue clavado Por eso fue clavado Claro La antigua alianza Ya no tiene Validez para el cristiano Para el cristiano Para el judío Si sigue siendo La antigua alianza Y ellos están esperando Al Cristo Pero Por eso Pero Una cosa es que Un hombre De una ley O una enseñanza Y otra cosa Que la de Dios Porque esta enseñanza Vamos a decir la verdad La de 1914 Era enseñanza humana Inspiración humana No era Lo que David la dice Es lo mismo que Como decís vos Yo tengo esta interpretación Puedo coincidir con vos Como no puedo coincidir con vos Claro Pero es tu interpretación Falible Entonces Falible Yo puedo decir Obviamente Te podés estar equivocando O no Bueno gente No lo molesto más Porque yo sé que están Haciendo su trabajo Sé que es pedioso Estar acá también Están todo el día ¿No? Menos mal que tiene el árbol Por lo menos Porque si no A veces se las ve Algunas chicas que están ahí Y el sol pega ¿Viste? No, pero estamos De dos horas O de dos y media Ah, van cambiando Sí, sí, sí Bueno gente Que tengan un lindo día Cuídense Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego